Bueno, el aplauso siempre es para Dios, ¿verdad hermanos? El aplauso siempre es para Dios. Todos los temas bien hermosos, porque para nuestra familia, nosotros aquí estamos. Nuestros papás, abuelitos, gracias a Dios ya vivieron. La mayoría de nuestros papás y abuelitos ya están en el cielo. Para allá vamos nosotros, si Dios quiere. Depende de cómo nos portemos aquí. Lo mejor que podemos dejar o hacer por nuestros hijos es el buen ejemplo. De que yo me tomé de la mano de Dios. De que yo me tomé de la mano de Dios. Porque Dios nos quiere tomar de la mano a todos. Dios nos quiere tomar de la mano a todos. Pero nosotros no, queremos tomar la mano. No queremos tomar la mano. Queremos usar nuestra mano para otras cosas. Para cosas que no son de beneficio para nosotros. Y si las cosas no son de beneficio para nosotros, mucho menos van a ser cosas de beneficio para nuestros hijos, para nuestros nietos. Lo que nosotros hacemos afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tal vez nosotros nunca lleguemos a conocer a nuestros nietos. Pero aún así lo que hagamos ahorita va a afectar a nuestros nietos. Aunque nosotros no vivamos a que nosotros no vivamos para mirarlo. Si hacemos el bien, bien para nuestros nietos. Si hacemos el mal, mal para nuestros nietos. Entonces el tema de hoy es por qué nuestros hijos no obedecen. ¿Por qué nuestros hijos no nos obedecen a nosotros, nuestros padres? Un tema muy difícil. Yo tengo siete hijos. ¿Por qué mis hijos no me obedecen? En mi forma de ver, gracias a Dios, tengo muy buenos hijos. Gracias a Dios tengo muy buenos hijos. Pero no en todos me obedecen. ¿Y por qué? Me pregunto yo por qué unos sí y otros no. Y es porque todos nuestros hijos, antes de ser hijos nuestros, son hijos de Dios. Nuestros hijos antes de ser hijos nuestros, son hijos de Dios. Y a todos nos hizo individualmente. Nos hizo únicos. Nos hizo con amor. Aún tenga usted hijos gemelos. Si le dicen la misma cosa a los dos, no por eso los dos van a decir que sí o los dos que no. Uno puede decir que sí, otro puede decir que no. Uno puede obedecer, otro no puede obedecer. Entonces, preguntando, platicando con Dios. Dios me preguntó a mí. ¿Qué hay en el fondo del corazón de tus hijos? ¿Qué hay en el fondo del corazón de tus hijos? Y lo mismo nos pregunta aquí Dios a cada uno de nosotros. Dios nos está preguntando a cada uno de nosotros. En estos momentos, ¿qué hay en el fondo del corazón de nuestros hijos? ¿Qué hay en el fondo del corazón de nuestros hijos? Ahí está la respuesta, ¿por qué nuestros hijos no nos obedecen? Yo no vengo a decirles que porque tú, papá, haces las cosas mal, no te obedecen tus hijos. Porque a lo mejor ahorita tú estás haciendo todo bien. Pero si hay muchas heridas en el fondo del corazón de tus hijos, ellos responden y actúan a la causa de esas heridas. No responden y actúan a lo que tú les digas. Sino responden y actúan al daño, al dolor, a los golpes que han pasado en la vida. Y no vengo aquí para que alguien de aquí se eche la culpa, ni para yo culparlo a usted. Solo para hacerle la invitación a ponerse en oración y hablar con Dios. Dios, ¿qué hay en el fondo de los corazones de mis hijos? Porque Dios es el creador de nuestros hijos. Dios es el creador nuestro. Dios conoce a nuestros hijos más que nosotros mismos. Son hijos de Él, primero que nuestros. Dios nos conoce a nosotros más que uno mismo se conoce a uno mismo. Alguien de aquí, por mucho que cree que se conoce a usted mismo, no se conoce nada comparado a lo que Dios lo conoce. Él es su creador. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Nosotros. Entonces, a nuestros hijos, ¿qué hay que darles? Hay que darles amor. Amor. Perdonar los errores que ellos hayan cometido. Perdonar los insultos que nos hayan hecho. Perdonar los pecados, los errores. Perdonar los pecados, todo lo que ellos hayan hecho. Porque, como Cristo Jesús, perdonó a los que los crucificaron. Momentos antes de morir, Cristo Jesús, volteó los ojos al cielo y le dijo a nuestro Padre Dios, perdónalos, Padre mío. Ellos no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre mío. Ellos no saben lo que hacen. Cuando uno está en una situación, qué bonito es cuando uno pregunta a Cristo Jesús, Cristo Jesús, ¿qué harías tú en este momento? ¿Qué harías tú en este momento? En este momento, Cristo Jesús está perdonando a nuestros hijos porque ellos no sabían lo que hacían. Los invito a todos, aquí, en este momento, por grave que haya sido el pecado o el daño que sus hijos hayan hecho o la desobediencia, que los perdonemos a todos, a todos, porque ellos no sabían lo que hacían. Y a unos, nosotros mismos, les hemos puesto el mal ejemplo. A unos de nuestros hijos, nosotros mismos, les hemos puesto el mal ejemplo. A veces saliendo y no nos importa. A veces, sin saberlo. Porque también uno de papá, mamá, a veces hay uno del daño, sin saber lo que lo hace uno. Y a veces, aún sabemos que le hacen daño a nuestros hijos, y lo seguimos haciendo. Pero queremos que nuestros hijos hagan todo perfecto. Dios nos hizo para ser felices. Dios nos hizo para amar y para ser amados. No para ser perfectos. Sí nos hizo para ser buenos. Pero hay que ser nosotros buenos con nuestros hijos. No hay que reclamarles ya nada. Hay que amarlos. Si queremos que nuestros hijos nos amen, hay que amarlos a ellos primero. Así como Dios nos amó a nosotros primero. Yo no desperté un día y dije, Dios, yo te amo. Yo tengo cinco años tratando de estar en el camino de Dios. Y yo no desperté hace cinco años y dije, Dios, yo te amo. Dios me amó a mí desde el momento que fui concebido, que estaba en el vientre de mi madre. Ahí ya me amaba a Dios. Yo tengo poquito tratando de amarlo a Dios. Poquito. Y digo tratando porque todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho. Entonces, cada uno de nuestros hijos es único. Y cada uno de nuestros hijos es especial. Y cada uno de nuestros hijos es amor de Dios. Es el amor de Dios. Pueden leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Capítulo 2, versículos del 41 en adelante. Capítulo 2, versículos del 41 en adelante. Mira qué bonito dice la palabra de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta. Pues así había de ser. Al terminar, los días de la fiesta regresaron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba en la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él contestó, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Palabra de Dios. Es bien bonito lo que nos dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, cuando yo pensaba en el camino de Dios, que empezaba a ir a retiros, a asambleas, grupos de oraciones, a cosas de Dios, y que alguien le diera la Palabra de Dios. Yo siempre decía, yo siempre pensaba, ¿a mí qué me importa lo que pasó hace dos mil años? Así es como yo siempre pensaba. A mí, yo ni quería poner atención, porque yo siempre decía, ¿a mí qué me importa lo que pasó hace dos mil años? Pero la Palabra de Dios es eterna. La Palabra de Dios es eterna y siempre estará con nosotros. Lo que pasó hace dos mil años, ha pasado sus dos mil años, está pasando ahorita y va a pasar siempre. y la Palabra de Dios es para uno profundizarla, meditarla, meterse adentro de ella, vivirla, vivirla, hacerla nuestra. Ponga su nombre aquí, la Palabra de Dios. Ponga el nombre de su esposo aquí, la Palabra de Dios. Ponga el nombre de su esposa aquí, en la Palabra de Dios. Ponga los nombres de sus hijos aquí, en la Palabra de Dios. Cuando uno pone aquí su nombre, su vida, en la Palabra de Dios, uno le agarra sabor, a la Palabra de Dios. y la palabra de Dios le da uno vida la palabra de Dios nos da vida cada segundo de nuestra vida Dios nos da la oportunidad de empezar nueva vida de empezar nueva vida con Él si usted hasta ahorita ha vivido lejos de Dios Dios le da ahorita la oportunidad de vivir con Él de vivir tomado de la mano de Dios si nuestros hijos están viviendo lejos de Dios Dios nos da la oportunidad en estos momentos a que vuelvan a empezar una vida con Dios nosotros ponemos aquí póngase aquí en nombre de su hijo de su hija, el suyo voy a leer otra vez vamos a irnos poquito versículo por versículo y lo invito a profundizar todo miren lo que dice aquí otra vez los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua nosotros padres de nuestros hijos ¿a dónde estamos yendo todos los años? ¿a dónde estamos yendo siempre sin fallar? porque nuestros hijos están observando y mirando todo y se lo están teniendo dentro de ellos lo que nosotros hacemos es parte de la vida de nuestros hijos y también dice cuando cumplió Jesús los 12 años subió también con ellos a la fiesta pues así había de ser al terminar los días de la fiesta regresaron pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran nuestros hijos en dónde se están quedando sin que nosotros lo sepamos o a lo mejor si lo sabemos allá la gente a veces también enseña a sus propios hijos a tomar cerveza desde jóvenes 9 años 10 años ya son sus hijos palabras malas que dicen porque se toman cerveza una cerveza a los 9 o 10 años nosotros mismos los estamos llevando a jugar billar los estamos llevando a hacer cosas malas entonces ¿dónde se están quedando nuestros hijos? a Cristo Jesús lo llevaron a Jerusalén al templo y ahí se quedó pero donde nosotros estamos yendo los estamos llevando ahí los estamos dejando hermanos si nosotros llevamos a nuestros hijos a las borracheras ya nosotros ya estamos viejitos nos cansamos pronto nos regresamos pero los hijos se quedan en esas borracheras y si tú mañana no vueles porque estás cansado tu hijo se va a volver él no está cansado él está pesando entonces hay que tener cuidado a dónde vamos nosotros porque allí estamos llevando a nuestros hijos seguros de que estaba con la caravana de vuelta caminaron todo un día después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos aquí papá y mamá caminaron todo un día antes de darse cuenta que su hijo estaba perdido caminaron todo un día nosotros cuánto tiempo cuántos años tenemos ya caminando sin darnos cuenta que nuestros hijos están perdidos cuántos años ya tenemos no digo que un día yo pienso que más a veces uno ya tiene años caminando uno sin darse cuenta que sus hijos están perdidos y a veces sabemos y no nos queremos dar cuenta cuántas veces sabemos y no lo admitimos eso es lo peor cuando uno sabe y lo hace en un lado si usted sabe y lo hace en un lado ¿qué está haciendo uno? si yo traigo aquí comida y me la como he hecho la basura aquí a un lado y en la tarde otra vez como he hecho la basura a un lado y todos los días como he hecho la basura a un lado está uno amontonándose de la basura a uno mismo entonces no hace nada a un lado aunque dice después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos como no lo encontraron volvieron a Jerusalén en su búsqueda al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas nosotros y regresamos a buscar a nuestros hijos y los encontramos Cristo Jesús estaba sentado en el templo con los maestros de la ley escuchándolos y haciéndolos preguntas nuestros hijos perdidos a quienes estarán escuchando ahorita y a quienes estarán haciéndoles preguntas imagínense a nuestros hijos escuchando a alguien que lo quiero usar como un títer títeres porque el mundo allá afuera quiere a sus hijos para títeres no para darles amor no para darles amor qué pasa los que les ofrecen droga les dan de la mejor y gratis para que les guste ya cuando les guste que la compra les venden buena ya cuando están más enviciados más corriente ya cuando están adictos lo peor que tienen y ya cuando ese joven o esa joven empieza a robar y a matar por tener dinero para drogas entonces el mismo que lo envició y le vendió o lo envenena o lo manda a matar porque ya tiene miedo a que alguien no lo vaya a matar o por quitarle la droga entonces allá afuera buscan a sus hijos para títeres no para amarlos nosotros tenemos que tener el valor de amar a nuestros hijos ¿quién de aquí tiene el valor de amar a su hijo y a su hija? porque muchos no pueden muchos no podemos amar a nuestros hijos y para eso necesitamos de sanar nuestros corazones nuestras heridas gracias a Dios un aplauso a Dios un aplauso a Dios ahorita que en sus ojos miré que quien tiene el valor de amar a nuestros hijos a sus hijos hace punto también preguntarle a nuestro Padre Dios ¿qué hay en el fondo de mi corazón? así como en el de nuestros hijos ¿qué hay en el fondo en la profundidad del corazón de nuestros hijos? a preguntarle a nuestro Padre Dios ¿qué hay en la profundidad de mi corazón? para que usted sea sanado para que Cristo Jesús le sane su corazón para que usted pueda amar a su hijo porque su hija y su hijo necesita su amor todos lo miramos ahorita en la mañana cuando vinieron los jóvenes ¿les gustó? a ver mija ¿qué se sintió? ¿quién quiere compartir? hijo o hija ¿qué se sintió? el amor de su papá o su mamá el abrazo perdón ¿se siente hermoso ¿verdad? sus padres se emocionaron mucho al verlo su madre le decía hijo ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos él le contestó ¿y por qué me buscan? no saben que yo debo estar donde mi padre pero ellos no comprendieron esta respuesta aquí si no lo medita uno bien lo profundiza están un poco confundidos porque cuando lo encontraron su madre le pregunta hijo ¿por qué nos has hecho esto? y el niño Jesús le contestó ¿para qué me buscan? no sabes que yo debo estar donde mi padre aquí es donde viene que nuestros hijos primero de ser antes de ser hijos nuestros son hijos de nuestro padre Dios nuestro padre Dios tiene su misión en este mundo perdón nuestros hijos tienen su misión en este mundo nuestros hijos tienen su misión en este mundo así como nosotros nuestra misión es ayudar a nuestros hijos a ver cuál es su misión de ellos como nosotros como padres una de nuestras misiones es sacar a nuestros hijos adelante sacarlos nuestros hijos adelante una de nuestras misiones es sacar a nuestros hijos adelante y todos todos los que estamos aquí sentados y todos en todo el mundo tenemos una misión en común y es la misión del amor todos tenemos en común la misión del amor porque hermanos Dios es amor y Dios nos prió a todos con amor y por amor Dios nos prió a todos con amor y por amor nos prió a todos para amar y para ser amados si uno de ser humano no se siente amado uno no puede ser verdaderamente feliz si uno de ser humano no ama uno no puede ser verdaderamente feliz a veces uno tiene allí en su corazón en su mente odio o rencor odio o rencor entonces uno como puede ser verdaderamente feliz si está lleno de odio o rencor la palabra de Dios nos dice el que odia o guarda rencor es un asesino el que odia o guarda rencor es un asesino y a quien está matando el que odia y guarda rencor se está matando uno mismo se está uno matando uno mismo y al matarse uno mismo se está matando uno a sus hijos porque qué ejemplo de vida les estamos dando qué ejemplo de vida les estamos dando hace tiempo en Yagualica Jalisco donde me dieron un hospedaje casi ya un día antes de venirme se quedó una muchachita ahí como de 16 años amiga de una muchachita que vivía allí y en la mañana me movió Dios a decirle mi hija Dios la ama es todo lo que le dije mi hija Dios la ama cuatro palabras cuatro palabras se quebrantó la niña al instante y empezó llorando y me abrazó y ya poco a poco platicamos dicen que en la escuela mi maestro nos enseña que Dios no existe que Dios no es esto que toda la gente que va a misa los servidores y todo son unos hipócritas van en la misa y ahí están muy santos y salen para afuera y son chismosos son traicioneros hablan de sus mismos hermanos de la iglesia hablan de todos los malos no te dan un taco a nadie entonces esa niña sale de la escuela y nomás busca a ver lo negativo en todos está así buscando a ver qué ve mal en toda la gente que va a la iglesia eso pasó allí en Yehualica Jalisco yo no puedo hablar si está pasando aquí en esas escuelas pero me imagino que sí me imagino que donde quiera hay personas que le meten malas ideas a nuestros hijos donde quiera hay personas que le meten malas ideas a nuestros hijos y nuestros hijos no van y te van a decir mamá dijo mi mamá que los que van a misa se portan mal dentro de misa no ellos nomás van y buscan sin decirte nada si a tu hijo le fue mal en la escuela si tú le preguntas cómo te fue te va a decir bien a la hora en la escuela fue a la hora se fue a la casa de un amigo o una amiga realísticamente entonces para que tú para que yo para que nosotros podamos conocer a nuestros hijos ¿qué debemos hacer? a ver ¿qué debemos hacer para nosotros conocer a nuestros hijos? ¿comunicarse con ellos? muy bien ¿qué más? sí muy bien que pongamos nuestros nombres y nuestra familia en la Biblia con nuestros hijos muy bien para conocer lo que los niños nuestros hijos tienen en el en el fondo de su corazón debemos nosotros a ponernos a oración y hablar con Dios porque Dios es el que nos revela las cosas nosotros los seres humanos no las descubrimos hay científicos que tienen años años y se van a morir van a venir más generaciones buscando cosas que no existen las cosas que nosotros sabemos y que vamos a saber es Dios el que nos revela no somos nosotros los que las descubrimos pídele a Dios que revele que tiene su hijo pero lo mejor que eso pídele a Dios que puedo hacer yo por mi hijo que le revele que pueda hacer usted para ayudar a su hijo no para criticarlo o juzgarlo sino para ayudarlo que puedo hacer yo para amarlo que Dios le revele a usted que puede hacer usted para amarlo un joven necesita sentirse amado y comprendido un joven necesita sentirse deseado y necesitado sentirse parte de su vida de usted papá de usted mamá su hijo necesita sentirse amado por usted su hijo necesita sentirse comprendido por usted su hijo necesita sentirse deseado por usted su hijo necesita sentirse necesitado por usted su hijo necesita sentirse y saber que es parte de usted que es parte de usted no lo programe para que se vaya cuantos papás a sus hijos le dicen ya cásate ya vente o muchas cosas o si se van de viaje que bueno que ya te vas o si se van a la escuela que bueno que no sea la escuela para descansar en ti en vez de cuando sale de la escuela decir que bueno que ya saliste mi hijo te extrañaba te amo te necesito o en vez de decirle cuando llegue de la escuela ay mi hijo que bueno que vas a estudiar para que seas algo grande en la vida prospera hasta donde Dios te quiera llevar pero como te extraño mi amor cuando no estás dígale mi amor a su hijo o a su hija ¿cuánto dinero le cuesta decirle mi amor a su hijo o a su hija? nada nada con su amor su hijo va a hacer las grandes cosas también otra vez misionando en otra parte hablé con un joven de 16 años 16 años ya era él sicario me dijo una vez mi padre me estaba golpeando dice pues más grande que yo él tiene como 14 años y le grita a mi hija ya déjalo lo vas a matar y dijo ¿qué importa que se muere este perro? dijo el señor entonces pasaron el tiempo el joven vivió pero no se le salía eso de la mente ¿qué importa que se muere este ya saben qué? le dijo y se metió a sicario y miraba que ellos le hacían las mismas cosas y fiores a otra gente inocente y los odiaba también a sus mismos compañeros y luego a través de internet se iba a meter al caída pero gracias a Dios justo Jesús vino lo sacó y lo rescató hermanos a ese joven de 16 años Cristo Jesús lo sacó lo rescató él no andaba en la violencia de aquí no organizado porque era malo andaba porque estaba herido del corazón porque estaba herido del corazón entonces hermanos no hay que dejar que las heridas del corazón de nuestros hijos lleguen tan grandes como las de este joven que está dispuesto a lo que quería era que lo mataran no quería matar a gente inocente no quería que lo mataran a ellos no le importaba a ellos hay que nosotros ayudar a nuestros hijos que les importe vivir les importe vivir ahorita ahí donde está un breve momento pónganse de pie y abrace las personas con las que viene y dígale gracias a Dios porque él está aquí con usted porque ya está con usted y si no mire con un familiar o alguien abraza el que está seguida de usted y dígale gracias a Dios a veces pasan cosas mal en nuestros hogares en nuestras familias nuestros hijos no obedecen a Dios pero a veces uno mismo de padre está faltando en la obediencia a Dios a veces uno está faltando en la obediencia a Dios los padres hermanos somos los pilares de la casa si nosotros los pilares no estamos en obediencia con Dios el techo de nuestra casa se nos cae encima hermanos y nuestra familia queda destrozada en trozos en pedazos entonces ya no tengo que decirles que hay que empezar a obedecer a Dios porque ya veo aquí que Dios está en el corazón de todos nosotros Dios está en el corazón de todos nosotros Dios está en el corazón de todos nosotros ahorita en mi trabajo me lo pusieron más fácil porque ya han escuchado 5 o 7 temas bastantes Dios ya ya está en todo el corazón de todos nosotros ya todos aquí se ve todo estamos llenos de Dios todos todos entonces tenemos que comprender a nuestros hijos y amarlos y la familia es una unidad somos uno somos uno hermanos si tiene muchos hijos o poquitos o ninguno pero los hijos que tengamos y si todavía está nuestro esposo nuestra esposa en vez de ser papá y mamá y tres hijos o los hijos que sean somos una familia somos una familia somos una familia de Dios porque aquí estamos todos estamos aquí llenos de Dios entonces la palabra de Dios nos dice basta que se convierta uno y se salvará él y toda su familia la palabra de Dios nos dice basta que se convierta uno y se salvará él y toda su familia entonces ya no son ustedes dos papá y mamá y tres hijos no ya todos somos una familia una familia de Dios y en nuestra familia hermanos en nuestra familia hermanos entran todos los elementos de cada miembro de nuestros hijos en nuestra familia entran todos los elementos de cada miembro de nuestros hijos uno no puede decir como papá a mi esposa la quiero nomás pa' que me haga de comer pa' que lave los trastes y pa' que me lave la ropa sus sentimientos sus sufrimientos su alegría sus emociones todo entra y es parte de nuestra familia también no nomás lo que nos conviene uno no puede decir yo a mi viejo lo quiero nomás pa' que se vaya allá lejos y gane dinero y me mantenga también sus problemas llegan a la familia aunque no te los cuenten se descita llegan llegan los problemas también de nuestros hijos no puedo decir mi hija está bien porque ya me ayuda ya barré ya trapea ya atiende las camas y mi hijo también ya me ayuda porque ya se va a trabajar con su papá o ya gana no puede decir nomás lo que me conviene tomé otra hija porque ya le hago los trastes no si la niña tiene algún problema con amigas esos problemas llegan a casa aunque tu hija no llega y te dije te diga me fue mal me peleé con mi mejor amiga pero las cosas que ella hacen los resultados de ese problema si van a afectar tu familia entonces aquí en el mundo hay muchas formas de ir de ir a buscar solución pero la verdad verdadera solución y la única solución es Cristo Jesús la única solución es Cristo Jesús Cristo Jesús es el que ajusta todos los elementos de cada miembro de tu familia Cristo Jesús es el único que va a ajustar todos los elementos de cada miembro de nuestras familias lo que el hombre no puede Dios si lo puede porque para Dios no hay nada imposible para Dios hermanos no hay nada imposible ahorita les dije que ya todos aquí están llenos de Dios porque los ojos son la ventana de nuestros corazones que por sus ojos se ve que Dios vive en sus corazones amén quien dice amén mire ven que bonito aquí la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 versículos 19 en adelante a 22 mire que bonito nos dice la palabra de Dios y recuerde esta es para usted la palabra de Dios la está dando a usted personalmente a cada uno que está aquí yo le estoy diciendo personalmente ustedes ustedes son de la casa de Dios están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor en él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios palabra de Dios palabra de Dios me gustaría que alguien dijera en voz alta en pocas palabras ¿qué le dijo a usted Dios a través de su palabra? levante la mano el que quiera compartir bien ¿qué le dijo a usted Dios ahorita a través de su palabra? a ver póngase de pie ¿qué le dijo Dios a su palabra? somos parte de él como nosotros somos templos y la ley es el santo muy bonito un aplauso a Dios todos nosotros somos parte de Dios nosotros somos el templo del Espíritu Santo seamos el templo de Dios el Espíritu Santo es Dios mismo actuando dentro de nosotros el Espíritu Santo es Dios mismo actuando dentro de nosotros y si nosotros invitamos a Dios que actúe dentro de nosotros todo es posible porque para Dios nada es imposible si usted quiere que su hijo salga de los problemas que está pídele a Dios que es el que la mueve a usted el que lo mueve a usted y también pídele a Dios que es el que lo mueve a su hijo que le mueva a su hijo el Espíritu Santo puede sacar a su hijo de donde esté ahorita en estos momentos el Espíritu Santo puede sacar a su hija de donde esté ahorita en estos momentos aquí ahorita enseguida hay jóvenes que los trajo el Espíritu Santo está yendo de jóvenes que los trajo nuestro Padre aquí hay un aplauso a Dios sobre el que está aquí enseguida de todos nuestros hijos fue más justo compartirnos que le dijo Dios a través de esta cita bíblica a ver póngase de pie pues que todos podemos llegar a ser apóstoles que todos tenemos la gracia que Dios nos da día a día con el Espíritu Santo de poder con la palabra de orar y pedir por todos los demás por los más necesitados por los que tengan problemas aplausos que bonito ¿verdad? mire a mí me encanta mucho mucho la palabra de Dios a mí me dio vida la palabra de Dios nos está dando vida a muchos hoy en este día la palabra de Dios nos dice también en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 51 nos dice en verdad les digo que ustedes verán las puertas del cielo abiertas y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre la palabra de Dios es viva está viva las puertas del cielo en esos momentos están abiertas los ángeles de Dios aquí están dándonos palabras consuelo amor esperanza palabras proféticas todos estamos recibiendo mucho y nunca se fije que está recibiendo él o ella o como se mira o que acciona no usted preocúpese usted recibir lo que Dios le quiere dar a usted gracias hermana gracias hermano por compartir otra hermana otra persona más que quiera decir que le dijo Dios a través de la cita bíblica que vayamos construyendo día a día nuestra fe es una construcción de amor hacia él y hacia todos los hermanos también un aplauso a Dios y mire ella con sus dos bebitas aquí en la casa de Dios entonces si un día las pierde donde las va a encontrar en la casa de Dios y mirando sus dos bebitas recordé una vez yo me llamaron de de emergencia para ir a hacer una oración por una hermanita que ahorita gracias a Dios está en el cielo pero tenía ya estaba enferma pues ya terminal y nos nos hablaron pedir de emergencia para orar por una enfermita y quería llevarme a mi hijo porque toca la guitarra pero no estaba en la casa y no lo encontraba y no me contestaba su celular yo no sabía donde estaba y donde cree que estaba mi hijo donde creen en la iglesia en la casa de Dios donde más estaba en la misa tocando en el coro porque le habían hablado de emergencia que había fallado el coro y se fue a tocar a misa también gracias a Dios entonces si nos siguen nuestros hijos si nos siguen es es bien bonito y yo ni siquiera me había pensado en eso hasta que me les sus hijas es algo que se siente bien bonito que no encuentres a tu hijo y que no te contesta el celular ¿por qué? porque lo tiene apagado porque está en misa desafortunadamente yo he visto hasta servidores que le hacen al revés servidoras que le hacen al revés me ha tocado ver servidoras servidores les dicen a su pareja que apaguen y apaguen el celular para que no les llamen y ni siquiera avisa ahora pero cada quien pagará lo que hizo no nos preocupamos por otros nosotros hay que preocuparnos por nosotros hay que amarnos nosotros y amarnos a nuestros hijos esa reflexión no sé por qué me salió pero que no sirva porque ¿qué hizo Judas? ya ve o sea cada quien escoge su camino en la casa de Dios va a encontrar lo que usted busca si quiere usar a Dios como una excusa pero a Dios no lo engañan al hombre sí pero a Dios qué bonito me gusta leer la cita bíblica siempre a mí más por lo menos dos veces ¿por qué? yo nunca fui de los que aprendí la primera vez ya se me la leí una vez ya se me olvidó y no sé si alguna persona le sirve que la escucha otra vez aquí va ustedes son de la casa de Dios están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor en él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios palabra de Dios ahorita una persona más que me quiera decir que le dijo a Dios a través de la cita bíblica pues si ahorita que volvía a repetir de nuevo la palabra pues bien de ti porque yo para mí los ángulos son ustedes son ustedes que nos van elevando a seguir nuestro Señor porque muchas de las veces estamos muy ignorantes o no entendemos la palabra y gracias y gracias a las explicaciones de ustedes pues nos llega al corazón gracias gracias a Dios y que bonito es como digo porque miren también la palabra de Dios dice que nadie se deje llamar guía porque guía es solo Cristo Jesús mi trabajo aquí todos los que venimos de rojo aquí es ayudarlos a reconocer que Cristo Jesús es nuestro salvador que Cristo Jesús es nuestro guía que Cristo Jesús es el que dio la vida por nosotros Cristo Jesús fue crucificado pero en su muerte nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados en su muerte de Cristo Jesús fuimos perdonados de nuestros pecados pero también Cristo Jesús fue resucitado y en su resucitación nosotros fuimos dados vida nueva nosotros fuimos dados vida nueva aquí todos estamos y hemos recibido vida nueva si usted todavía algo le molesta allí en la conciencia si algo le molesta o algo tiene remordimientos en el nombre de Cristo Jesús saclo para afuera saclo para afuera porque Cristo Jesús nos viene a dar aquí vida nueva en cualquier iglesia en la conciencia católica que usted va está crucifico está Cristo Jesús crucificado porque está Cristo Jesús crucificado allí para recordarnos que Él dio la vida por nosotros Él sufrió por nosotros para que ya nosotros no suframos pero Cristo Jesús se bajó de esa cruz por mí para rescatarme a mí para abrazarme y para tomarme de la mano para sacarme donde yo estaba cuando Cristo Jesús me sacó a mí me rescató a mí a mí no me importaba vivir a mí no me importaba nada no me importaba pelearme con nadie no me importaba tomar veneno no me importaba nada pero Cristo Jesús se bajó de la cruz por mí y Cristo Jesús se ha bajado de la cruz por usted por cada uno de usted que está aquí sentado Cristo Jesús se ha bajado de la cruz y le está diciendo yo te amo hijo mío yo te amo hija mía en esos momentos allí donde está le invito a cerrar sus ojos le invito a cerrar sus ojitos ¿por qué cerrar los ojos? para que no se distraiga porque si empieza a ver el vecino la vecina o si empieza a ver por otro lado se va a distraer mejor le invito a cerrar los ojos ponga su mano en su corazón abrace su corazón porque ahí está Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús ha bajado de la cruz porque lo ama Cristo Jesús ha bajado de la cruz porque la ama permita ser rescatado por Cristo Jesús si usted se sintió la oveja negra de la familia Cristo Jesús le dice tú eres de mi rebaño y en mi rebaño no hay oveja negra en mi rebaño hay ovejitas personas que han sido heridas que han sido lastimadas pero yo vengo aquí a curar tus heridas yo vengo aquí a decirte que te amo yo no me fijo en tus errores o en tus pecados yo me fijo en ti en tu amor en tu corazón me fijo en lo que has sufrido en lo que has pasado y vengo aquí por amor a sanar tus heridas en estos momentos clamen clamen la sangre de Cristo Jesús que la sangre de Cristo Jesús corra por la vena de todos los que estamos aquí clame 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 con fe la sangre de Cristo Jesús clame la pídela en sus propias palabras pida la sangre de Cristo Jesús que la sangre de Cristo Jesús corra por sus venas que la sangre de Cristo Jesús corra por su corazón y por todo su ser sangre que ama sangre que sana sangre que perdona sangre que libera sangre que no odia sangre que no sabe guardar en tu amor en este momento estamos recibiendo paz amor y ternura en estos momentos estamos recibiendo paz amor y ternura paz amor y ternura no permite que le entren ideas que dicen que tú no lo mereces no acepte esas ideas que tú no lo mereces Cristo Jesús le está diciendo yo te perdono yo te perdono y más que eso te está diciendo yo te amo yo te amo Cristo Jesús está diciendo yo te amo levántate hijo mío yo te amo levántate hija mía yo te amo yo te amo perdone perdone a todos los que lo ofendieron perdone a todos los que lo han ofendido cualquier persona que lo haya ofendido perdone siente al Espíritu Santo siente al Espíritu Santo que está purificando siente al Espíritu Santo que está purificando pida pida a todos los dones del Espíritu Santo pida a todos los dones del Espíritu Santo si usted necesita el don del valor para tener el valor de sacar a sus hijos adelante pídalo pida ese don del valor si necesita el don del valor para tener el valor de pedir perdón pida pida el don del valor para tener ese valor de pedir perdón pida el don del amor para poder amar paz amor y ternura paz amor y ternura la paz de Cristo ha llegado a nuestros corazones la paz de Cristo ha llegado a nuestros corazones perdón la paz de Cristo la paz de Cristo Gracias.